Corría 1977 y la banda The Trumps, originaria de Filadelfia, Estados Unidos, era pionera en la música disco y lanzaba su mayor éxito, disco Inferno. El tema que de alguna manera conectaba el soul con la onda disco marcó un estilo musical a partir de ese poderoso bajo, una batería omnipresente, además de teclados y guitarra que junto a los coros te elevaban en la pista con la tremenda voz de Jimmy Ellis. La letra de disco Inferno invita a que puedas sacar todo ese calor que te quema bailando y por eso el éxito se incluyó en la banda sonora de la película Saturday Night Beaver, Fiebre de sábado por la noche, con John Travolta moviéndose infernalmente sobre una pista de baile totalmente iluminada. El podcast semanal de la Patagonia, Clave Domingo. Chile Arde Han sido días realmente infernales, especialmente en la zona centro-sur con los dramáticos incendios forestales desatados entre Ñuble y la Araucanía y que luego se ampliaron a las regiones de O'Higgins por el norte y hacia los ríos por el sur. Más de 300 focos activos, más de 300.000 hectáreas consumidas, más de una veintena de fallecidos que aumentan día a día y miles de familias damnificadas y albergadas. Y claro, desde un comienzo el presidente Gabriel Boric se vio obligado a suspender sus vacaciones y estaba aquí en la Patagonia Aysén. Menos de 24 horas alcanzó a permanecer en Coyhaique Gabriel Boric. La ministra del Interior, Carolina Toá, así lo anunció el sábado 4 de febrero. También el presidente de la República ha decidido interrumpir sus vacaciones y va a viajar a la zona, en pocos minutos más va a despegar, para reunirse especialmente con las autoridades, para garantizar que todos los recursos van a estar disponibles, para entregar apoyo, por supuesto, e informarse de primera mano de la situación. Oye, y entre medio nos enteramos que ya no existe la ONEMI. Ahora es CERNA-PRED, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres. Un cambio de nombre que ocurrió este 1 de enero de 2023 y que le otorga además otras facultades a la ex ONEMI. Claro que el director nacional aún está a la espera porque no ha sido confirmado por el gobierno y eso que ya fue resuelto por la alta dirección pública a fines del año pasado. Pero en los últimos días todo parece estar extraño en realidad. En el norte las lluvias cortaron carreteras al desatarse intensas precipitaciones en la región de Antofagasta y específicamente en los sectores cordilleranos de la provincia del Loba, donde se ubica Calama, Ollagüe y San Pedro de Atacama. Mientras tanto, Pedro Pascal, el exitoso actor chileno radicado en Hollywood, se presentaba como anfitrión en estos días en el reconocido programa de comedia Saturday Night Live. Allí lo primero que dijo es que era chileno y que llegó a estar parado en ese escenario porque salió de Chile muy pequeño, recordando que su familia debió huir de la dictadura en 1973. Adivinen quién los perseguió. I was born in Chile, and nine months later my parents fled Pinochet and brought me and my sister to the U.S. They were so brave, and without them I wouldn't be here in this wonderful country, and I certainly wouldn't be standing here with you all tonight. So to all my family watching in Chile, I just want to say te amo, te extraño. We've got an amazing show for you tonight. Coldplay is here, so stick around when you want to. Clave Domingo. Empezamos donde otros terminan. Pero volviendo a los incendios forestales, se culpó inicialmente a las altas temperaturas y al cambio climático, pero luego quedó más que de manifiesto que lo estaban provocando personas con acelerantes, en camionetas, en motos y a pie, en distintos puntos y regiones. Así el control se intensificó, como lo explicó en las primeras horas, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ayer hubo, durante el transcurso del día 76, incendios nuevos. Hoy, 16. ¿Qué factor es el que determine nuevos incendios en la conducta humana? Y por lo tanto, todas las medidas que tengan que ver con control para evitar que conductas humanas irresponsables o intencionadas generen incendios, requieren control policial. Información, música y análisis. Estás escuchando Clave Domingo. Clave Domingo. La magnitud del fuego se amplió rápidamente. Más de una veintena de fallecidos se lamentaron en los primeros cinco días y, entre ellos, también el luto para los voluntarios de bomberos por la muerte de Yesenia Muñoz Durán, mártir de la Tercera Compañía de Bomberos de la Comuna de Coronel. El gobierno debió recurrir a la ayuda internacional porque no bastó con los brigadistas, ni de CONAF, ni de las empresas privadas, ni las unidades de bomberos dieron abasto, e incluso tampoco las brigadas especializadas de las Fuerzas Armadas. Ya con varios días de emergencia, también comenzaron a aparecer más visiblemente los representantes del mundo empresarial. La Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, la CPC, la Cámara de la Producción y el Comercio, el Gremio de la Construcción y la Corma, la Corporación de la Madera. Todos, junto al gobierno, enfrentaban las cámaras y pusieron por algunos minutos también la cara para comprometer recursos y tratar de controlar este desastre. Así lo resumió la vocera de gobierno, Camila Vallejo. Es muy necesario en estos momentos la colaboración público-privada y necesitamos de la solidaridad, de la generosidad y de la colaboración de todas y todos. Todos en nuestro país, todas, pueden jugar un rol en el combate a esta situación tan dramática que está atravesando nuestro país. Los gremios empresariales, las pymes, las pequeñas y las medianas empresas también. No solamente el Estado a través de los municipios, los gobiernos regionales, el gobierno central. El mundo privado también puede jugar un rol y ese es el principal llamado que queremos hacer el día de hoy. El mundo privado también puede jugar un rol. Pese a este magnánimo esfuerzo en Santa Juana, región del Bío Bío, la alcaldesa levantaba una de las críticas más descarnadas de esta situación cíclica que viven las comunas forestales del país, donde cada verano pagan el costo de ser un verdadero plano regulador desbordado por una gran plantación, donde adentro hay casas. Ana Albornoz, alcaldesa de Santa Juana. El plano regulador es un asco, señoras y señores, en todas las comunas pequeñas. Ustedes pueden entender un plano regulador que permita que el 80% de su superficie esté plantada por monocultivo con las circunstancias de los caminos que yo te estoy explicando. Eso es violencia, es indecente. Entonces nosotros no podemos pretender que el gobierno solucione lo que no solucionó el Estado de Chile al dejar abandonados los vecinos de las comunas pequeñas. Clave Domingo Clave Domingo Sin duda que Bomberos siempre es un 7 como voluntariado. Pero estos días muchas empresas impedían que pudieran acudir a las emergencias voluntarios y voluntarias hasta que el presidente nacional de la institución hizo un llamado directo a los empleadores para que bomberos y bomberas que se encuentran desplegados en el centro sur del país combatiendo los incendios que afectan a las zonas urbanas tuvieran las facilidades para ausentarse de su trabajo. Así lo dijo Juan Carlos Field. Quiero enviar un mensaje de conciencia a los diferentes empleadores yo también soy empleador mi gente no es bombero pero si fuera yo les daría el permiso del caso por favor señores empresarios de Chile entiendan que los bomberos y bomberas en este momento estamos trabajando para salvarnos la patria y la obligación de ustedes es dar los permisos correspondientes bajo la ley sin que después cuando los bomberos lleguen a trabajar los despidan. Insisto el día estamos salvando la patria en conjunto con otras organizaciones y necesitamos el compromiso de los empresarios para que los bomberos puedan estar tranquilamente prestando su servicio donde sea necesario. Increíble durante varios días el gobierno incluso recordó que era contra la ley obstaculizar la labor bomberil y es que en momentos como estos surge lo mejor del ser humano la solidaridad la fraternidad y el apoyo cariñoso y material pero también surge lo más infernal que parecen no ser solo las llamas sino que también las conductas humanas las peores como las de quienes con plena conciencia e intencionalidad en muchos casos han iniciado estos focos de fuego y de ellos hay registros y videos el lumaco por ejemplo de la región de la Araucanía funcionarios detectaron y denunciaron a personas encapuchadas en motos en vehículos encendiendo fuego cada 100 o 200 metros así lo reveló el alcalde del humaco Richard Leoneli efectivamente han sido personas sorprendidas en motos y en vehículos activando focos de incendio a lo largo de la comuna aquí ya sea en el perímetro cerca de Lumaco Lumaco ciudad y también al interior cercanos a la villa de Pichipeyagüen al interior se han visto personas se han detectado personas prendiendo fuego como te dije anteriormente en motos encapuchados y en camionetas así que ya tenemos el aviso a las policías ya también se le hizo llegar la información a nivel central porque es así no puedo ocultarlo de donde sea responsable en decirlo pero es así el podcast semanal de la Patagonia clave domingo pero también está la actitud de los más individualistas y plenos representantes de ese país que no escatima en vivir por y para el privilegio abrazando incluso en los momentos más álgidos como estos exclusivamente el beneficio propio y egoísta tanto así que dueños de terrenos impidieron a helicópteros que recogieran agua de sus fuentes hídricas incluso de las piscinas y con ello obligando a demorar innecesariamente el combate de los incendios donde cada segundo cuenta habla el piloto español Felipe Bru y estamos cogiendo agua en los lugares más cercanos y en este momento hay gente dueños de esas balsas que nos están haciendo señales nos están poniendo líneas para que no cojamos agua de ahí la verdad que me parece un acto incívico por su parte viendo la situación que estamos manejando en este momento la verdad que no es momento para no tratar de sacar agua si luego con AAP seguramente le va a devolver los litros de agua entonces la verdad que somos como tres helicópteros y nos han sacado de allí nos está haciendo señales el señor nos está intentando poner unas líneas ahí para que no cojamos agua y la verdad que un detalle muy feo cuando hay gente aquí que tiene su casa que ya ha perdido y gente que está a punto de perderla entonces son momentos para nosotros un poco duros clave domingo empezamos donde otros terminan y ahora me extiendo con algunos antecedentes porque la danza de las llamas que ocurre prácticamente año a año parece ir de la mano de la danza de billones con B larga si billones y está presente en todo en los millonarios seguros forestales que reciben grandes empresarios como la familia Luxich que opera en este caso con domicilio desde paraísos fiscales pero que en vez de forestales reciben el beneficio para un predio frutícola se suman aquí especuladores del mercado financiero como Stefan Krause director de Sencosud o Felipe Ibáñez ex propietario de supermercados líder o Patricio Phillips director de empresas cascadas de Ponce Leroux el reportaje completo lo publica interferencia.cl pero yendo a lo concreto ¿saben cuántos aviones de guerra F-16 tenemos en la fuerza aérea chilena? según el sitio especializado Info Defensa 46 y claro ¿saben cuántos 10 tankers para combatir incendios tenemos en Chile? cero absoluto cero y se deben arrendar porque comprar uno un tech tanker para el país se considera ridículo o al menos poco eficiente si después de cada verano no se utiliza bueno es como los tanques o los caza F-16 que son carísimos pero que están ahí esperando por si hay alguna guerra o para disuadir y nadie cuestiona esa gestión esas prioridades dos tremendas palabras y conceptos gestión prioridades más preguntas ¿qué rol le corresponde entonces a las grandes forestales de Chile? esas que recibieron dádivas y subsidios desde 1981 y que por 40 años desde el estado han sido beneficiadas bueno la Fundación Sol calculó esta semana que si las principales forestales del país que son CMPC del grupo mate y el grupo Arauco de la familia Angelini pagaran juntas el costo del Ten Tanker con las ganancias que logran podrían hacerlo con lo que ganan en un día en una jornada en 8,7 horas es decir lo que ganaron por ejemplo el 1 de enero de este año estás escuchando Clave Domingo en serio ¿cuál es la gestión que falta entonces? más recursos evidentemente del estado puede ser es sin duda una política pública que no se ha hecho cargo de avanzar en esta materia que cuando la producción del sector privado es necesaria se deja fluir hasta que ocurre el desastre y ahí el estado es decir las instituciones públicas con dinero de todos los chilenos y chilenas debe salir a resolver este polvorín forestal es pensable entonces y justificable que las forestales tributen más impuestos al país no necesariamente por sus ganancias sino por los altos riesgos que involucra esta actividad cada año ¿o nadie ha notado todo lo que implica en gastos al fisco estos mega incendios? ¿nadie ha notado en décadas que estas forestales que plantan monocultivos aumentan exponencialmente la probabilidad de incendios y que son miles de privados es decir familias trabajadores campesinos los que se afectan los que pierden casas animales enseres trabajo y finalmente la vida cierro con un dato el grupo CMPC o la papelera como se le conoce a este holding forestal y papelero en Chile controlado por la familia mate y que es propietaria de más de un millón de hectáreas forestales solo el año pasado en 2022 alcanzó el récord de ventas anuales por casi 8 mil millones de dólares escucharon bien 8 mil millones de dólares no más preguntas información música y análisis estás escuchando clave domingo clave domingo y bueno donde se aplacó hasta cierto punto el incendio fue en lo político en el cierre de las candidaturas para el consejo constitucional los partidos que apoyan al gobierno que son más de una docena finalmente se dividieron en dos listas pese a eso le pusieron unidad para Chile al pacto que firmaron el partido socialista el partido liberal revolución democrática convergencia social comunes acción humanista plataforma socialista la federación regionalista verde social y el partido comunista en el grupo más pequeño de partidos pro gobierno y dicen que también de menor volumen de votos se inspiraron y a lo grande y se autodenominaron la lista todo por Chile aquí se presentaron juntos ante el servicio electoral el PPD el partido radical y la democracia cristiana que se declaró oposición al gobierno de Bolich bueno ahora es lo que queda de la ABC en fin escuchemos al presidente del partido radical Leonardo Cubillos es justamente eso son una mirada de dos listas con una misma casa matriz yo siempre he dicho desde ramaticemos este acuerdo porque estamos mirando públicos distintos y en ese contexto más que crítica yo los llamo a construir hoy día empieza un proceso administrativo un proceso jurídico viene la campaña y creo que debemos demostrar estas dos miradas al Chile de hoy hoy día inscribimos una lista todo por Chile porque queremos entregar como lo dice el nombre todo por Chile es una mirada en donde la unión de estos partidos como la democracia cristiana el partido por la democracia y el partido radical de Chile junto con los independientes que se han sumado a este esfuerzo es para reconstruir una centro izquierda democrática ir a buscar justamente ese voto de centro que ha sido esquivo para el gobierno y crear una plataforma de cohesión social que permita que las transformaciones sociales por las cuales tanto tanto hemos luchado no pasen a ser un paréntesis y llegue un gobierno populista y la borre con el codo y llegue un gobierno populista y la borre con el codo síguenos en spotify clave domingo en la otra vereda política en la denominada centro derecha o chile vamos la udi renovación nacional y evópolis se casaron con el nombre de chile seguro como recordándonos ese chile berisur o ese chile te pillé aquí las palabras son de gloria hut la ex ministra de transportes que estaba en el cargo si se recuerdan cuando se desató la plena crisis de los 30 pesos del pasaje en santiago y el estallido social de 2019 bueno la misma gloria hut es una de las candidatas desde la oposición que en su rol de presidenta de evópolis se postula a redactar la nueva carta magna y además aseguro que su partido evópolis se estamos viendo hacia el centro pero hacia la centro izquierda moderada la evidencia de que nosotros estamos buscando posicionarnos en el centro y movernos hacia una centro izquierda moderada es que mi compañero de lista es Jaime Rabinet que viene en su pasado desde la democracia cristiana es cercano a Amarillo ese referente de centro a nosotros nos parece tremendamente importante no solo por esta elección sino por la elección municipal y parlamentaria que viene en 2024 y 2025 en que tiene que haber un referente de centro para evitar la polarización porque en la última presidencial se polarizó tanto que muchas personas más simpatizantes de opciones de centro no vieron reflejada su opción en ninguno de los dos candidatos que estuvieron al final y terminan votando por el menos malo y no por aquel que realmente los representa información música y análisis estás escuchando clave domingo clave domingo continuamos ahora en lo regional porque también se aclararon aquí en Aysén las candidaturas de las cinco listas al consejo constitucional igual que en todo el país dos del oficialismo y tres de la oposición finalmente la mayoría de los veinte candidatos y candidatas en la zona son o eternos candidatos o bien ex autoridades y pareciera que las grandes figuras están esperando su momento claro vienen las próximas elecciones municipales de dos mil veinticuatro donde también habrá votación para gobernador regional y consejeros regionales parece que la pensaron un poco más y algunos y algunas se guardaron por ahora escuchemos a Diego Silva candidato al consejo constitucional por RN es un honor y con mucha humildad agradezco a los consejeros de la región de Aysén y también a la directiva regional por ratificar mi nombre para este nuevo proceso constituyente cuando estuvimos en campaña por el rechazo nos comprometimos con volver a un proceso y crear una nueva y buena constitución para Chile y en eso vamos a cumplir voy a dejar los pies en la calle vamos a recorrer nuestra región vamos a tener propuestas referentes al marco constitucional y por otro lado mucho más tranquilo porque estoy seguro que este va a ser un proceso constituyente mucho más racional al anterior existen bordes constitucionales ya están listos los expertos que van a empezar a redactar y una vez electo la idea es poder llegar a este consejo constitucional tomar acuerdos mucho diálogo y en causar este proceso por un muy buen camino cosa que a fin de año se apruebe con una amplia mayoría estás escuchando clave domingo ahora bien lo que llama poderosamente la atención es la reaparición en política electoral de Andrés Saldívar Larraín sí el ex senador el ex presidente del senado el ex ministro de estado sí el chico Saldívar con todo respeto claro el pequeño gigante de la política nacional que fue presidente del partido demócrata cristiano en más de alguna ocasión y con más de seis décadas en la escena política del país y en el cuerpo de esos ha mantenido 25 años solo en el congreso y hoy él ya tiene 86 años de edad en marzo cumple 87 de ese Saldívar hablamos del hermano mayor de Adolfo el cobrizo senador por la región de Aysén ya extinto esto dijo Andrés Saldívar en sus primeras entrevistas sobre su candidatura la verdad las cosas que no estaba dentro de mis planes de hacerlo pero cuando se me planteó el tema a uno le baja cierta responsabilidad en la cosa pública en la cual uno ha participado después lo que pasó con el proyecto constitucional pasado con el rechazo que se hizo el 4 de septiembre en el cual yo voté en contra de la aprobación y además porque bueno uno puede aportar la mejor experiencia junto con gente más joven que otras generaciones que podrá mentir o aportar también su experiencia pero yo la verdad es que con Aysén he tenido una relación muy estrecha hace muchos años mi primera campaña política la hice en Aysén cuando Gabriel Santeliz estaba de de intendente clave clave domingo clave domingo y eso que dijo que no estaba dentro de sus planes o sea a los 86 años uno como que ya no hace tantos planes creo yo ahora lo mismo dijo en 2018 cuando lo nombraron integrante del consejo de asignaciones parlamentarias para seguir en el congreso dijo no lo ando buscando no es un cargo que quiera pero si me lo ofrecen voy no olvidemos que estamos hablando del creador del concepto de la cocina en la política chilensis y más sabe el diablo por viejo que por político habrá que esperar qué menú trae don Andrés a los comensales ayseninos solo un dato más Saldívar votó rechazo el pasado 4 de septiembre no pero en serio el caso Saldívar va incluso más allá del propio Saldívar lleva a pensar por ejemplo cómo los partidos dan o no espacio en política qué pasa con las nuevas generaciones y revela que muy poco o casi nunca se construye con los jóvenes hasta que los más jóvenes terminan tomándose el espacio que nunca les brindaron y ahí está por ejemplo el Frente Amplio que desde las marchas y los centros de alumnos universitarios saltaron directo al Congreso y hoy a la moneda con gabinete incluido y dirigiendo el país síguenos en Spotify clave domingo clave domingo empezamos donde otros terminan bueno otro tema cerrar el año con la ejecución presupuestaria nunca fue tan extenso y es que seguimos hablando en el segundo mes del año 2023 del 93% del FNDR del año pasado es raro claro porque ocurre que varios en el gobierno regional especialmente consejeros y consejeras parecen no haber quedado nada contentos al conocer la información completa de la ejecución presupuestaria durante 2022 en la región de Aysén esto cuando se supo finalmente que se gastó menos en porcentaje que el resto del país y mucho menos en millones de pesos que años anteriores habla la consejera regional de la provincia de Aysén Loretta Villegas Zuta se planteó como que la región de Aysén era sobresaliente porque tenía un 93% pero la verdad es que como región fuimos el penúltimo ¿ya? porque como las cifras se pueden ajustar es más hay cuatro regiones que lograron un 100% y el promedio nacional es de 98,5 al final estamos casi un 5% abajo del promedio entonces yo en algún momento decía oye es como alegrarse que jugamos un partido no sé entre tres equipos y salimos terceros entonces ahí yo también planteé en varias ocasiones que en el fondo la información si bien es real es una una información que está un poquito maquillada para ser entregada a la comunidad y para parecer que fuimos tremendamente exitosos cuando realmente no lo fuimos Clave Domingo Clave Domingo La consejera de Evópolis dijo que se celebró la cifra como exitosa pero no fue así y agregó que se maquilló la información y que la cifra es mentirosa La crítica que se realizó en el consejo en su mayoría porque obviamente no todos están de acuerdo es que se presentaron resultados antes de que estuviesen las cifras oficiales y se dijo con bombos y platillos que efectivamente el gobierno regional de Aysén había tenido una gestión espectacular brillante sobresaliente y que se había logrado obtener un 93% de ejecución presupuestaria o sea la cifra es mentirosa en el sentido de que cuando uno estaba en el colegio el profe hacía una prueba y a todo el curso le iba mal y uno empezaba todo el curso a pedir que por favor bajara la escala esa situación también es mentirosa porque te da la sensación oye los gobiernos regionales lo hacen estupendo en esa actividad yo quiero decir también que los consejeros fuimos invitados pero la información nosotros no la conocimos antes el podcast semanal de la patagonia clave domingo menos sutil y diplomático fue el diputado independiente de Aysén René Alinco que calificó el informe de la gobernadora Andrea Macías como engañador más todavía aseguró que la información entregada a la comunidad fue maliciosa en una palabra este es un informe engañador es un informe mentiroso en lo personal yo vengo haciendo una crítica en cuanto a la inversión desde el año antepasado del primer año que asumió la señora gobernadora y ahí a donde está el engaño o la interpretación maliciosa o la información maliciosa que se le entregó a la comunidad lo digo yo lo dicen los consejeros regionales la gobernadora que es el cargo político cierto al parecer le interesaba más cumplir con la famosa meta de todos los gobiernos regionales que ojalá llegar al 100% de la inversión del presupuesto y obviamente con este suplemento de 10 mil millones de pesos se le alejaba más la meta bueno ¿qué se hizo? se sacó este resultado del 93% pero no con el total y ese es el problema que tenemos en Aysen gestión liderazgo voz de mando así de simple yo veo desde hace mucho mucho tiempo que el gobierno regional le porta mal las metas pero no los resultados de esas metas caramba caramba el verano no solo ha subido de temperatura por los incendios forestales también por las declaraciones de los señores políticos de hecho en tribunales también es donde se debe señalar los hechos con la mayor precisión y esta semana fueron recogidos y difundidos por los medios de prensa regionales tal cual se expusieron los detalles en el tribunal así se registró el caso de los improperios que profirió un imputado a carabineros en Coyhaique hecho que expuso el fiscal José Moris frente a dicho control de identidad el imputado aquí presente señaló a los funcionarios policiales comillas te voy a hacer cagar mierda tú no sabes con quién te estás metiendo Paco Culeado te voy a sacar la concha de tu madre yo he recorrido todas las cárceles de Chile ustedes son unos asesinos cierre comillas razón por la cual se procedió su detención en una hipótesis de flagrancia por el delito de amenazas a carabineros del artículo cuatrocientos diecisiete el código de justicia militar clave domingo clave domingo bueno y de verdad que está extraño este verano dos mil veintitrés aparte de incendiario lo policial sigue en alza en la región esta semana por segunda vez en Coyhaique se produjo un hecho de secuestro la víctima un empresario español que reside en Coyhaique ¿y qué es peor que un secuestro? bueno fingir un secuestro esta historia comienza en el aeródromo de Balmaceda donde arribó el empresario Coyhaiquino tras un viaje a Santiago con toda la confianza de la Patagonia el empresario estaba siendo esperado en Balmaceda por el administrador de su empresa una persona de confianza y es así como lo trasladan a un lodge a un hotel del sector de la Reserva Nacional de Coyhaique y es allí donde ambos fueron abordados violentamente por otros dos sujetos que con un arma blanca los conducen obligados a una habitación allí los amarran al emprendedor Coyhaiquino y a su administrador y los mantienen por tres días en una de las habitaciones alimentados solo con helados pero de repente el administrador le dice a su jefe cuál es la trama de este rapto escuchemos al fiscal José Morís el imputado fingió estar secuestrado junto a su familia en otro lugar del inmueble cuestión que le dijo directamente a la víctima en momentos en que los dejaron solos y que era falso ya que era parte del plan para obtener dinero los imputados obligaron a la víctima bajo amenazas de muerte a él a contactar a su ejecutivo del banco security para obtener que aquel liquidara inversiones de su propiedad para luego transferir el dinero obtenido de dicha liquidación correspondiente a 50 millones de pesos a la cuenta desde la cual los imputados comenzaron a efectuar una serie de pagos en comercio entre ellos un pago por gestiones notariales Información Música y Análisis Estás Escuchando Clave Domingo Clave Domingo Así es como termina esta historia finalmente el empresario logró salir de su retención obligada desatándose en la madrugada del viernes 3 de febrero pudiendo llegar a una cabaña cercana y pedir ayuda para avisar a carabineros que luego desplegó un intenso operativo por su parte los tres hermanos que solo fueron identificados con iniciales quedaron detenidos por orden del juzgado de garantía de Coyhaique acusados del delito de secuestro calificado que tiene una pena de entre 10 y 20 años de cárcel Clave Domingo Clave Domingo Bien, con esto cerramos este podcast de resumen semanal dejándote al día de los temas más relevantes y más recientes del país y de la Patagonia Aysén para que tu análisis de la semana comience donde otros terminan Soy Claudio Díaz Peña y esto fue Clave Domingo El podcast semanal de la Patagonia Clave Domingo 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 Gracias por ver el video